Hola a todos, nos encontramos en la tienda Tugó Calle 80 en Bogotá con Colombius. Él es el feliz ganador de 5 millones de pesos en productos Tugó para renovar la sala de su hogar. Hola Victoria, muchas gracias, muchas gracias a mis amigos de muebles Tugó. Sabemos que te vas para Rusia, ¿quién se va a quedar disfrutando de esta renovación? Mi familia, mi familia va a estar disfrutándola, especialmente mi papá. Va a vivir el mundial en este espacio renovado y bueno, espero poder disfrutarlo cuando yo regrese. Y bueno, vamos a elegir los muebles, acompáñennos. En nuestras tiendas Tugó encontrarás diseño para todos, incluso para los más fanáticos del fútbol como Colombius. Así que junto a él, seleccionaremos los muebles que transformarán la sala para su familia. Gracias a nuestro servicio de disponibilidad inmediata, los muebles que seleccionamos ya se encuentran acá en la casa de Colombius, listos para armar y transformar este espacio del hogar. Ahora ubicamos los muebles de forma estratégica para disfrutar de cada partido. Y así es que transformamos esta sala en el espacio ideal para que esa pasión que comparte la familia la puedan vivir con comodidad, diseño y estilo. ¡Gol! 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 ¡Gol!